¡Mira qué rico sabor! ¡Cuánto lecho! ¡Mira qué rico sabor! ¡Cuánto lecho! ¡Cuánto lecho! ¡Cuánto lecho! ¡Cuánto lecho! No puedo vivir sin ti, mi entusiado corazón 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 Y la palma, y la palma, la palma Sopa, sa, 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 sa Y ahora Santa María, bendita Por mi surja viene al San Mar para bendita Cada mi surja mi actitud Deve ser inspirante y majestuada Que viva Chango Que viva Chango Que viva Chango ¡Que viva Chaco, señores! ¡Auncó, no te bendiga! ¡Auncó, no te bendiga! ¡Auncó, no te bendiga! ¡Es expresión! ¡Pide a todo el esencio! ¡No se fríe, es tu consejo! ¡Usa la bendición! ¡Que viva Chaco! ¡Que viva Chaco! ¡Que viva Chaco! ¡Que viva Chaco, señores! ¡Que viva Chaco! ¡Auncó, no te bendiga! ¡Que viva Chaco, señores! 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 no te lo olvida, tu no te lo adivina y tus artículos agarrarán. ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango, señores! ¡Sobre! ¡Gracias! ¡Vamos a ver quién gana esta noche! ¡Si los hombres o las mujeres! ¡Vamos a ver cómo mueven la sintonía a poder a las mujeres! ¡A ver! ¡No! ¡Vamos a ver! ¡Sobrecito! ¡Sobrecito! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Y la de verde! ¡La de verde entre brazos! ¡Lo van a ver! ¡Lo van a ver! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Lo van a ver! ¡Sobrecito! ¡Sobrecito! ¡Los valores! ¡Para abajo! ¡Sobrecito! ¡Sobrecito! ¡Para abajo! ¡Sobrecito! ¡Ay! ¡Ay! ¡Toma de mi vida, señora! ¡Que viva la verdad! ¡A ver! ¡Coma sensación grada! ¡Coma de mi vida, señora! ¡Junto con tu cuerpo divina! ¡Y tu santísimo escalarizará! ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango! ¡Yeah! ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango, señores! ¡En la buena nación! ¡Santa palabra que te pido! ¡En la buena nación! ¡Santa palabra que te pido! ¡Permienes con tu vida, tu santísima bendición! ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango! ¡Oye! ¡Que viva Chango! ¡Con la palma arriba! ¡Tamba, cada palma! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Ente cua la Chango! ¡Toma! ¡En la continuación! ¡Seke se cree! ¡In la misma lengua! ¡Con la palma! ¡Se teme! ¡SeOTRA! ¡En la misma lengua! ¡Si ya potrías salvarte! ¡De la vida entre la navidad! ¡Podrías casi alegría! ¡Que 292! ¡Con la palma! ¡Suscríbete al canal! 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 Y aquí nos lo mandamos a decir Que el extraño de la vida del poco de cuando soy yo Tumba la cana machetero, tumba la cana Tumba la cana machetero, que viene la carretera Porque de seguida Oye, segura y salsa Oye, oye, oye Así, ahí Si esto es la piscina Si acudio, si acudio, se acudio Sama Baín, se acudio, no pelean Don José Si ve, un hombre de buena fe Ay, doce, doce, doce En la casa de Don José Es que la fama empieza Es otra cosa En la casa de Don José En la casa de Don José Caminando a la salsa Guarache de Don José En la casa de Don José En la casa de Don José Es que la ruta como fama Que empezó a sonar En la casa de Don José Mira cómo mueve Mira cómo bate Mira cómo mueve Toda la mujer Mírala Ella es Ella es Tu cintura Las cadenas Y las rubias Como los mueves Y las rubias Como los bailan Y las manchas Y las manchas ¿Y dónde están los valores? ¿Dónde están los hombres? ¿Sabes dónde están los hombres? ¿Dónde están los hombres? Los hombres a jugar ¿Dónde están? Ahí está ¿Dónde están los hombres? ¿O él es? Ahí ¿O él es? ¿Eres? 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 En este fin ¿Eres sorprendente? Él está feliz Él está feliz Que sigan la ruta mamita Y con las palmas arriba Y con las palmas arriba Que suele Que suele Que suele Que suele Venga del estilo ¿De quién? De chico De chico Para el mundo Este es la versión Marachas Salsito Salsito Aseguarachas Y en la nación De dos O 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 Oye, Miguel. Pero que rico, como la danza, como el baile, el caballero, el obediente, el que se casó, toda la vida, ¿te acuerdas? Esa huequita y la huequita. Esto no puede terminar si no somos tres o una vuelta de memoria, tres o una vuelta de memoria. ¡Y GIG! ¡Y GIG! Ok, ¿qué tal?